Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva conversación con tiempo y en persona. Estamos, como siempre, transmitiendo desde un salón de ICARE. Antes de presentar a nuestro contertulio, nuestro invitado de hoy a esta conversación, quiero partir leyendo, como siempre, una cita. Y esta cita es de uno de los más grandes, tal vez el más grande libro que se haya escrito nunca en Latinoamérica, y tal vez en español, Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté mis manos en señal, sus manos en señal de que lo haría. Pues ella estaba por morirse y yo en plan de prometerlo todo. No dejes de ir a visitarlo, me recomendó. Se llama de este modo y de este otro. Estoy seguro de que le dará gusto conocerte. Entonces, no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo haría. Y de tanto decírselo, se lo seguí diciendo, aún después de que a mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas. Un maravilloso y extraordinario comienzo para este viaje de alguien que va a buscar a su padre y al mismo tiempo va a buscar a su ítaca, Comala. Nuestro entrevistado de hoy dice que Palmilla, de la provincia de Colchagua, es Comala. Y partí con esta cita porque sé que es un libro entrañable para él. La verdad es que tengo mucho gusto de volver a conversar con Miguel Litín, director de cine, novelista, hoy día consejero constitucional, después de 20 años yo creo, Miguel, cuando te entrevisté en el programa La Belleza de Pensar. Un gusto de tenerte aquí en persona. Del gusto mío, Cristian, muchas gracias y muchas gracias también por haber leído esa cita del libro que a mí también me parece uno de los más grandes que se ha escrito nunca en América Latina y quizás en muchos idiomas más, quizás es un libro extrañable y que yo tengo siempre a mi lado y tengo siempre a mi lado la voz, la voz de Rulfo, porque Rulfo leyendo es como que transporta su propia proces, su poesía hacia otro universo. Y yo normalmente, por lo menos una vez a la semana o más, yo escucho a Rulfo. ¿Y lo conociste a Rulfo? Sí, sí, bueno, sí. Y él y mi esposa sacó muchas fotografías de Juan Rulfo y hay una fotografía en que los dos están, que es preciosa. El único hombre que no soy yo que esté al lado de él y en mi casa. Yo decía que, a ver, ¿por qué es tan entrañable este libro para ti? Y hablemos de este comienzo impresionante, de este hijo que va a buscar un padre. Porque de alguna manera yo siempre he pensado que todos en América Latina somos Pedro Páramo. Siempre estamos buscando al padre, siempre estamos reconociendo la montaña o el desierto o la naturaleza. Siempre estamos, somos como unos transeúntes huérfanos. Entonces somos páramos siempre, siempre. Y hablando incluso de los grandes hombres que hicieron una historia, si tú la revisas un poco, vas a ver que son páramos, todos buscando a su padre. ¿Para qué decir de O'Higgins? Porque ando buscando a su papá todo el tiempo. De los Carreras, de Rodríguez. Se sabe muy poco de los padres, pero sí mucho de ellos. Incluso mis amigos siempre andan buscando a su padre. Yo era un extrañable amigo mío, por ejemplo. No, dale nada más, sí. Por eso, entrañable que yo lo siento su pérdida todos los días. Raúl Ruiz, siempre me hablaba del capitán, que era su padre. Yo nunca conocía al capitán, si a su mamá, por supuesto. Pero el capitán no, también andaba buscando a su padre, todos de alguna manera. Entonces, ese es uno de los grandes motivos por los que amo profundamente ese libro. Y también por el lenguaje. O sea, la forma y el fondo, ¿no? Él usa un lenguaje nuevo, renueva completamente la literatura y la forma de hablar de los latinoamericanos. Hay cosas que nunca se decían en español y que en ese libro se dicen, a pesar de que quien está hablando es un campesino iletrado. O cuando habla en sus cuentos, anda y diles que no me maten, Ruiz. Anda y diles que no me... Y cuenta todo en una frase. Aquí dice, vengo a este pueblo a buscar a mi padre que dicen que se llama Pedro Páramo. O me mandó mi madre. Y ya está todo contado. Sin embargo, él sigue, incursiona, va con Susana, va con... Y empieza por los pueblos mexicanos. Por ejemplo, filmé una película que se llama El Recurso del Meto, que es la novela de Alejo Carpenté. Y encontré un pueblo que se llama Real del 14, que era exactamente igual como la descripción de Comala. Era un laberinto de pueblos, de casas deshabitadas, de un mineral de plata. El sortilegio de Rulfo. Es decir, yo lo reo, lo leo y lo vuelvo a leer como tú dices. Y cuando me dicen, pero escribió poco, digo, sí, pero... Pero qué importa, ¿cierto? Si lo mucho no es la medida de nada. O sea, escribió algo fundamental. Absolutamente. Claro. A ver, ¿en qué sentido Palmilla es tu Comala? Háblanos un poco de esa Comala tuya, de la Palmilla de la provincia de Colchagua. Palmilla de la provincia de Colchagua. Es que nací allí, entre otras cosas. Ahí nacieron mis padres. También allí mi abuelo es palestino y mi abuelo griego llegó allí a Palmilla y no se sabe por qué. He investigado mucho en la familia, ya no queda quién me pueda contar más relatos. Entonces yo los creo, los voy creando y recorriendo. Y entonces esas callejuelas de Palmilla, esos lugares que no tenían pavimento, esa llegada al río, que a veces tenía agua y a veces muy torrentosa agua, tortuosa como ahora, por ejemplo, después de las lluvias. Hay una ensoñación permanente en cada rincón de Palmilla. Cada uno de ellos me lleva a mí, a mí, a un recuerdo. Me lleva al recuerdo de mi abuelo, el griego, que apenas hablaba español y que no hablaba con nadie, insultaba permanentemente como si fueran hechas la humanidad entera. Era como Zaratustra, de alguna manera. Mi abuelo árabe, que eran la ternura misma, la suavidad misma, que amaban ser chalenos, como decían ellos. Entonces, queremos ser chalenos. Entonces, era como una síntesis completa de lo que es Chile, que yo lo amo mucho. Cuando digo esas cosas, y lo digo en campaña, me da risa porque algunos piensan que son el slogan. No, yo que recorríba el mundo, que lo vi, que tal, siempre lo que quería era volver a Chile, que es Palmilla en realidad, donde ahora vivimos y echamos de menos incluso estos domingos allá. Acá, ¿por qué es distinto? ¿Por qué? Porque suenan las campanas de una pequeña iglesia. Porque la gente te dice buenas tardes. Porque la gente te dice buenos días. Porque la gente te dice, ¿cómo estás, don Miguel? Bien, si tú no, yo acá, yo ya. Puedes entrar a la casa que tú quieras, yo puedo entrar. Como si fueran mi familia. No tengo problema de llegar y de tomarme un mate o algo, lo que me ofrezcan. Entonces, es un pequeño poblado con altas palmeras que están coronadas, digo yo. Y que tú recorres... Es que, mira, y yo se lo comento mucho a él y de pronto le digo, tú sabes lo que significa que yo tengo 80 años, sí, y que cuando yo era niño recorría estos mismos caminos que estamos recorriendo ahora. Recorrimos estas mismas veredas y estas casas y estos lugares, y el colegio está exactamente igual que el instituto de los IRFE, regional, que había unos curos alemanes que eran los que enseñaban allí, exactamente igual. Creo que lo hicieron dos años antes que yo naciera. Yo camino por los puentes que caminaba de niño, que están antes que yo. Entonces, es una experiencia única, absolutamente única, inédita. Una persona que a mi edad recorra los caminos de la infancia, y si estoy allí casi todos los días. Hay un poeta a ti, es Elio, que tiene una frase a propósito del viaje y del retorno, que dice algo así como, lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, dice Elio. ¿Un poco eso te pasa a ti? Bellísimo. Me pasa eso. Yo vuelvo a ver con ojos nuevos lo que he plantado yo. Y eso es inservible. Yo no lo digo para nada. Eso está claro. No, no, sí. Sí, afortunadamente. Eres malo para las cosas prácticas. Sí, afortunadamente tengo una familia que me dice, y Eli que me dice, si no hagan algo, usted no... filme película, haga lo que usted quiera. Pero es verdad. Pero planto flores. Y las flores crecen. Y están llenos de flores los jardines de mi casa. Están llenos de flores. Afortunadamente nosotros vivimos en una casa como... que es casi del siglo XVII en parte, porque fue construido por los jesuitas. Y esto lo vendieron a otras familias cuando fueron expulsados de Chile. Y allí, según la leyenda y todo, vivió el primer presidente Razzoli, porque está muy cerca del Wicke. Es una casa de leyenda. Algunos dicen que ven fantasmas, que ven curas, que ven acá, que... ¿Cómo en Comala? ¿Cómo en Comala? Bueno, para que tú veas. Está lleno. No, yo vi a mi abuela pasar para allá. No, yo vi a... ¿Por qué llora? Le pregunto a una prima mía. Está como de mi edad. Es que vi a la gatita y su hermana de ella, que falleció antes. Vi aquí, vi allá. Se ven cosas. Hay un jardín que es el jardín de Tarkovsky. Te encantaría. Está bajo un parrón y está lleno de flores, de flores rojas, amarillas. Yo no voy a pasar por allá a todos los que quieren. Por allá, para acá. Qué maravilla. A propósito de Tarkovsky, Tarkovsky tiene una película que filmó sobre su infancia, sobre los recuerdos, que es El Espejo. Sí. Y él selecciona, hay ciertos momentos que aparecen ahí. Si tú tuvieras que seleccionar una película de tu infancia, ¿cuáles serían las dos o tres imágenes que quisiera filmar, por decirlo así, o mostrar? En general, ¿no? De las películas. Sí. O una película que no hayas hecho. Ah, una película. Si hubieras que hacer una película de tu infancia, una especie de El Espejo, pero tuyo. El Espejo de Miguel Litín. Un largo corredor, colonial chileno, y la cámara avanzando, avanzando, avanzando lentamente, hasta un anciano que está sentado en una silla y que mira el jardín, se mira las manos y dice, ¿esto será morirse? Así comenzaría. Pero un gran espacio, donde puede pasar muchas cosas, porque los grandes espacios en el cine son esos. Es decir, la gente dice, pero si eso está vacío. No, está lleno de lo que tú quieras ver. Y allá la figura en el atardecer, en el atardecer de Palmilla, con los álamos dorados, como están en otoño, y va cayendo el sol, y el rayo de luz le cae y el hombre se mira las manos. Y dice, ¿esto será morir? ¡Qué hermoso! Miguel, el padre, no hablamos del padre, puesto que se vuelve a Comala a ir a buscar a su padre. Tu padre, tu relación con tu padre. Buena, divertida, muy buena, porque mi papá era muy divertido, era un sahuri. Aquí en Chile se conoce muy poco la cultura sahuri, se conoce mucho la cultura palestina, que es la misma, pero son diferentes zonas. La cultura palestina es el negocio, el almacén, cómo empezaron todo ello. Ahora son banqueros, son una parte de Chile importantísima, pero muchos comenzaron... Hay un libro de memoria de un... ¿tú lo recuerdas? De un árabe que llega y se instala con su... Y él es un niño chico, desfranado al paraíso. Yo voy a recorrer, que es Memoria de Benedicto Ushuaqui. Benedicto Ushuaqui, sí, sí. Que suena extraordinario. Sí, buenísimo. Desde ese punto, sí. Porque recuerda, además, cómo era su aldea en Palestina, la que yo fui como ocho o nueve veces. Entonces, el sahuri es de a caballo, el sahuri es de desierto, el sahuri es de montaña, el sahuri es de andar siempre de un lado a otro. Mi padre era sahuri, mi abuelo también, se llama Ayyatim, en árabe. Entonces, que es el sobreviviente o el que se hizo solo. Eso significa. Entonces, mi padre siempre andaba por cerros, montañas, cruzó a caballo dos, tres veces la cordillera. Era un caballero muy grande, muy grande. Le decían el hombre grande. Hay gente que le decía, no, llegó el hombre grande. Era altísimo, muy gentil. Un caballero que le abría las puertas a la señora cuando se subían al auto. Un caballero que corría a la silla. Un caballero que llegaba con camellia a ver a mi mamá. Claro, después de 15 días que se había desaparecido. ¿Y tu madre? Eso es increíble. Increíble. Mi madre era una mujer de gran rigor, griega, de gran rigor. Y todo su rigor lo puso en mí, pero con mucha fuerza. Y tenía que leer, tenía que esto, tenía lo otro. Si no, ella me leía. Ella me leía con una voz maravillosa, que siempre la recuerdo. ¿Fue tu cherezado? Sí, se juntaba, claro, se juntaba. Imagínate, comenzaba a leerme a mí un cuento del PN que se empezaban a juntar campesinos, otra gente, otros que llegaban como llevados por un hada, por esa voz, a escuchar. Y después, bueno, vienen todos los libros clásicos, Dickens, todos los autores, Salgar y todos, y había que sacarse el primer puesto en el colegio y si no los varillas eran muy fuertes. Entonces era una combinación de un gran rigor con una ternura inmensa, inmensa. Una ternura que abría el corazón, el alma cuando me veía, cuando... Sobre todo, todo ese proceso del exilio fue muy fuerte, porque ella fue a México, la primera vez que nos vimos en México, cuando llegó al aeropuerto, la verdad es que metimos las rodillas, las piernas, todo, no sabía qué hacer. Y ella venía caminando, fue sola, vamos, vamos, como era. Y nos abrazó a todos y dijo, nunca nos separará, nada. Eso fue su frase. Que también, que impresionante. Sí. Que bello. De años de no verla. Y luego cuando vine a Chile, cuando estuve con ella, cuando vine clandestino y estuve con ella también. Esa tremenda presencia, esa tremenda fuerza, de esas madres que aún no lo hicieron, lo construyeron. Pues yo me escapaba del internado, cada vez que yo podía, cinco o seis años me escapaba. Fui perdiendo mi timidez y el miedo a todo, porque me arrancaba nomás, porque no quería estar... Pero llegaba a la casa para darle un abrazo y una sorpresa a la mamita, después de caminar como una hora y media, y la mamita... Y escapaba una varilla. Y a varillazo limpio, el otro día estaba en el colegio nuevo. Muy indescriptible. Miguel, ¿cuándo fue que te enamoraste del cine? Era media también. ¿Cuándo fue la primera vez que viste cine? ¿Cuál fue tu primera experiencia con el cine? Yo vi la primera película, yo he tenido tres años, en la falda de mi abuelita, de mi abuelita árabe, mi abuelita Matilde, que ella apenas sabía español. Pero ella tenía un huerto frente a su casa. Y iba allá, estaba el ferrocarril, donde paraba el ferrocarril, a poner agua. Entonces, como ponían agua, se demoraba mucho tiempo en estar ahí en Palmilla. Y ahí la gente le vendía fruta, a los viajeros les vendía esto. O sea, en los primeros periódicos, los primeros diarios. Entonces yo tengo el recuerdo del olor a tinta de estas revistas que llegaban, y de los periódicos, y sobre todo de las cosas impresas, los libros. Y a veces llegaban saltimbán, que hay gente de circo, y mi abuela les prestaba su huerto para que hicieran. Entonces un día llegó un señor con un tripo de ahí, y le prestaron el lugar para que viera exhibir a la película. Estaba hablando un lenguaje que yo no hablaba en ese momento. Estoy traduciéndolo, los sentimientos. Y pusieron una sábana en el medio del huerto. Y luego vino, yo como era el dueño de casa, porque mi abuela, yo era su primer nieto, sentaba ahí, miré ahí lo que pasaba en la pantalla. Y no podía creerlo. Un barco, un barco que navegaba, un caballo que corría, unos jóvenes que se acercaban. Todo esto estaba pasando ahí, y ahí eran voces, porque era cine sonoro. Entonces pensaban que las voces venían de los árboles, o de los frutos, o de la hortaliza, de lo que estuviese ahí en ese huerto. Y luego empezaban a correr con los niños de Balmilla para mirar por atrás, para ver de dónde venían esas cosas. No entendíamos nada. Nada. Pero estaban maravillados. Y eso fue una maravilla tan grande que ese señor después iba casi una vez por... una vez a la semana a dar películas, y cuando se rompía la película, porque solía ser, él las pegaba. Había siempre fotogramas que caían. Y ahí armamos la primera película con los niños de Balmilla. Una película que daría lo que fuera por verla de nuevo. Porque son escenas de todas las películas que daba el señor Ramírez. Es un poco como la historia de Cinema Paradiso esta, se parece a la de... ¿La viste, me imagino? Sí, la vi, claro. La vi, la vi. Nada más que esto era el aire libre. Claro, era el aire libre. Era el aire libre, y era muy chileno, y en chileno. Una vez, estaban pasando la pasión de nuestro señor Jesucristo, que la pasan siempre, la pasaban. Y un guaso agarró a balazos la pantalla, porque dijo, a mi señor no me lo mata nadie. Y empezó a disparar. Con toda la frase que no se puede repetir en televisión. Tú tienes, por lo que yo te he leído, te he escuchado y te he visto, de lo que estamos conversando ahora, un amor como muy potente y muy entrañable por ese Chile profundo. Sí. Te quiero hacer una pregunta, te he trasladado desde la infancia, desde Palmilla, ahora como a la actualidad. ¿Tú crees que una de las fallas posibles, porque tú estás ahora de consejero constitucional de la convención anterior, fue desvincularse de ese Chile profundo? Sí, sin duda. ¿Qué pasó ahí? Lenguaje. Para mí el lenguaje, y lo repito una y otra vez. Una cosa es lo que hablan los abogados, una cosa es lo que explican los políticos, pero sobre todo los abogados, y otra cosa es como habla la gente. Cuando yo voy a una reunión con la gente, voy a explicarles que la casa es suya y que eso es lo que dice, allí en el texto, pero ellos no lo entienden, y hay un señor que me dice de allá, un caballero ya de edad, oiga por mí, y me dice, es que a mí no me cuaira. Pero que no le cuaira a don Raimundo. No, es que no me cuaira, porque está claro, no lo entiende, por lo tanto hay que hacerlo de nuevo, hay que escribirlo de nuevo en un lenguaje que la gente lo entienda. Y esto es lo que digo, y sigo insistiendo todos los días. Señores convencionales, a todos, sean de derecha, de izquierda. ¿Es solo un problema del lenguaje o hay algo más profundo? Bueno. En el sentido de que, parecía que Chile no estaba tan presente en esta constitución, el sentimiento o el amor por Chile. Muchos lo sintieron así. Yo sentí que tenían un profundo amor por Chile, y en algún momento me emocioné, porque usaban un lenguaje muy cercano a mí. No digo que sea cercano a la gente. El preámbulo es muy bonito, sin duda. Todos libres nos vamos a dar esta constitución. Pero luego, la plurinacionalidad, por supuesto que es más profundo. Yo la puedo entender, y tú también, pero no la entendieron. No vivieron, no han vivido la experiencia, no conocían la realidad de España, y los pueblos de España, y las naciones de España. No conocían la realidad europea, y en muchas partes donde se conviven distintas naciones, y no había forma de explicarlo, porque sencillamente no lo entendían. Y eso es claro. Es que si el sentimiento, a ver, lo pongo de esta manera. Si yo hago una película, y es una escena de amor, y ella no mira con amor a la otra, y la gente no lo cree, no hay nada que hacer. Tengo que hacerla de nuevo. Está mal hecho. Pero los sentimientos son los mismos. Pero la forma es muy importante, Cristiano. La forma es el contenido. Ahora, la forma, pero la convención partió con unos convencionales impidiendo o frustrando que la posibilidad de que una orquesta de niños tocara el himno nacional. Eso golpeó a la gente muy fuertemente. Bueno, evidentemente. O sea, fue muy fuerte eso. Bueno, pero es que eso, eso es poco sensato, ¿no? Es poco sensato y poco conocimiento de un país que si una cosa quiere y ama es la bandera. Y cuando habla del fútbol, no le importa si sea malo o bueno, es que es su selección porque llevan acá el escudo chileno, los colores chilenos. Y a uno desde niñito le enseñan mi banderita chilena. Y le enseñan al pie de la bandera a Víctor Domingo Silva que comienza con un verso magnífico. No supe nada. ¿Quién recuerda a Víctor Domingo Silva? Nadie, gran poeta. Gran poeta, con una épica formidable. Y claro, no, nadie se acuerda. O bandera, la de siempre, la que he querido. Bueno, y si me llama la bandera, no hay trinchera que me detenga, no habrá nada porque yo la amo. Unos versos de Víctor Domingo Silva que a mí me gustan mucho. Y te digo, yo no sé si es buena poesía o no. Algo sé, pero esto no sé. Todo pasa. Viento trágico y siniestra nos usurpa lo que amamos. Padre noble, dulce madre, tibio hogar, solo tu bandera queda. Y hubo alguien que planteó en la convención que había de cambiar el himno por el Plurichile, es tu cielo azulado. O sea, a ese tipo de desmesura se llegó. No lo supe. Yo generalmente veo poca televisión. Ya, pero ¿qué te parece eso? ¿Cómo lo ha recibido la gente tuya en Palmilla? No, muy más en Palmilla, en Curicó, en Talca, en Nancagua, 32 sectores tiene Ojín y tres provincias. Son como un país europeo o bastante más. Todo es mal, pues. No hay ninguno que me... Primera vez que escucho el Plurichile, es tu cielo azulado. Lo cantó incluso un convencional. y eso lo vio todo el país. Oye, Miguel... Menos yo, que veo poca televisión porque te quiero decir que una hora de televisión de programas de... parándula. No, 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 sí, parándula, pero de aviso entre programa y programa no me parece que sea sano para los chilenos. Oye, Miguel, entiendo que tuviste unos tíos archimendistas de la iglesia ortodoja. A ver, tu vínculo con eso, hablan un poquito de esa iglesia ortodoja griega, ¿no es cierto? Claro, claro. Es que mi abuelo, mi abuelo fue el único de los hermanos cucumidis. ¿Ya? Cucumidis, que la terminación griega de cucumidis tiene que ver con el norte de Grecia. Nuestros grandes escritores, poetas, músicos. y entonces sus hermanos quedaron ahí en los conventos y son unos caballeros con barba, ¿sí? Llenos de medallas y que te miran desde las fotos, yo tengo las fotos ahí y son muy severos, muy lejanas, unas cruces grandes y eran un referente permanente en la infancia, sobre todo de mi abuelo que eran sus hermanos, llegaban las fotos, estamos ahora en Jerusalén, estamos ahora en Antioquía, estamos ahora acá, queridos hermanos y todo lo demás. Nadie sabía descifrar en griego y pensaban que estos caballeros, los archimandriques, mandaban mensajes diciéndole a mi abuelo cosas terribles porque él se vino para Chile y se casó con mi abuela María y todo lo demás, María del Comedo. Y al contrario, Pedro Vicuña que sabe mucho de griego, le dije, traduce nuestra foto, me dice, querido hermano, le mandamos un beso muy grande a nuestra querida hermana María con quien te casaste y has tenido estos hijos, mándanos acá y en puros mensajes de amor. Entonces, hay dos tiempos en los griegos, los severos, terribles, de los conventos que vienen desde muy lejos y estos otros viejos que escribían de amor y de ternura a su hermano. ¿Y tú heredaste algo religioso o eres agnóstico, ateo? ¿Cuál es tu mirada sobre eso hoy día? Es que, claro, claro, sí, es muy buena pregunta y muy difícil de contestar, pero lo voy a hacer muy simple. Sí, heredé y además de eso estuve todos los años los dos en colegio en colegio cristiano de cura de hermanos maristas y todas esas cosas. Entonces, el problema es ¿en qué cree usted? Mi respuesta es en todo y creo en el hombre y creo en la magia y realmente de pronto llego a pensar no tengo esa respuesta fácil decir no creo en Dios porque si vieron una hoja de un árbol como si fuera algo parecido a Walt Whitman mirando una hoja y digo es perfecta, perfecta. Si vieron una flor que es perfecta, si vieron la vida como es, si vieron los niños digo bueno, es mucho más de lo que yo soy y de lo que podemos ser todos juntos. Entonces, Dios es el bien. ¿Verdad? El bien y el bien existe y ese sentimiento de bien está en todo el mundo, en los afganos, en los árabes, en los austriacos, en colonialistas, en no colonialistas, los malos, existe. Y el mal quizás creo más en ese Dios del bien o en el bien como un concepto humano muy profundo que nos mueve, que nos hace incluso estar aquí juntos conversando porque ninguno de los dos tiene ningún otro interés que hablar de cosas bellas. Es lo que estamos haciendo. Tal cual. Entonces, lo hay malo y me cuesta entenderlo, me cuesta el bien lo recibo y lo gozo. y el mal lo rechazo y no lo entiendo. Y este concepto que estamos hablando los dos no tiene que ver con la percepción que mucha gente tiene de mí. Mucha gente tiene de mí la concepción de que es como que soy un comunista de 1914, del 20, de no sé qué. Claro, yo tampoco digo que no, si yo no digo que no va nada. Incluso en todas las ideologías políticas encuentro que hay cosas positivas cuando tratan del bien común. Pero ese sería mi concepto. Si miro el agua, ¿quién decía? Unamuno. Nunca es la misma, claro, la dejó Heráclito antes, pero hay algo que tiene que ver con eso, ¿no? Con el bien. El bien me conmueve. El bien y la belleza me conmueven. La belleza me puede hacer llorar. Si yo leo una película bella como América América, lloré mucho, sí, que la vi porque de alguna manera veía allí la figura del abuelo que se vino de Grecia y que no supo ni siquiera dónde llegaba porque ella iba para otra parte, él iba para América, nomás que no se dio cuenta nunca que esos gallineros, esas gallinas, esos patios desolados de Palmilla eran también América. Tiene algo la historia de Ulises esto, la tuya propia también, ¿no? Claro, Ulises, es verdad, siempre hay alguien tejiendo que te espera. Me gusta, esa idea me gusta mucho, siempre habrá alguien que te quiere y que te ama que te está esperando y está tejiendo y Ulises, claro, la sirena, el barco, Ulises, imagínate, yo recordé eso. ¿Cuáles han sido las sirenas para ti en tu vida? A punto de firmar con la MS no sé cuánto en Jolio, por ejemplo, listo para firmar y saco la esta, no, voy a firmar con mi pluma, saco, voy a firmar el contrato y digo, un momento, digo, tengo que salir, pero ¿cómo? dicen todo abogado, no, salgo y me voy para el aeropuerto y voy para mi casa en México, vivía en ese tiempo en México. ¿Y qué te pasó ahí? Era una invitación a ser director de Hollywood, pensé, ¿qué voy a hacer aquí? Recibir guiones de otras personas, historias de otras personas, cosas que no tienen nada que ver con Chile, con América Latina, con mi mundo, porque América Latina aprendía mal, tan profundamente como Chile, a través de Carlos Fuentes, que fue un gran maestro, y lo sigue siendo, y por supuesto García Márquez, Carpentier, por supuesto Neruda, evidente, entonces voy a dejar todo eso, porque aquí voy a firmar la película que me encarguen, cuando nunca hice una película por encargo, jamás, en todos mis 80 años, 60 casi, decimía, hasta nunca, entonces, no, y me fui muy contento, porque llegué a la casa, ya estaba la L y los niños, me van a buscar al aeropuerto, y todos felices, en México, y se acabó, se acabó el asunto, se acabó, y después me pasó también en Francia, también con la productora francesa, que me lleva, después del recurso del método, a conocer la casa donde iba a vivir, y yo le dije, pero, si yo vivo, en México, en mi casa, no, pero ahora vas a vivir aquí, y olvídate un tiempo de tu caso, que tienes que escribir esto, y allá, dije, me fui, me compré una chaqueta, un consejo de, de la señora García Márquez, de Mercedes, que decía, cuando te sientas muy mal, cómprate algo, que buen consejo, y te divierte mucho, y te olvida, y me fui para México, porque, esa es la cita, la tentación, es como el demonio, que te coloco ahí, un, claro, desde aquí usted, va a hacer las películas, que usted quiere, es vender el alma al diablo, como viene en el campo, ¿no? es vender el alma al diablo, es vender, por supuesto, sin duda, al coludo, total, al coludo, al ganzú, al diablo, que no lo he visto, he tratado de verlo, porque me han dicho a mí, por este puente, pasa el gilete sin cabeza, que es el diablo, y estaba esperándolo, y no me ha tocado, Miguel, hablaste de la primera película, que viste a los tres años, y hablaste de las películas bellas, que te han hecho llorar, y parece que la primera, que te hizo llorar más, fue Roma, Chita Perta, ¿qué te pasó a ti con esa película? Es como un antes y un después, ¿no? Sí, total, total, es increíble, es increíble lo que me pasó, y le agradezco tanto a la suerte, porque yo tenía la contradicción, tenía nueve años, tenía una profunda contradicción, en el internado, porque cada vez que, salía a las rejas del internado, donde estaba el edificio, y había unos niños, que vendían cositas, como empanaditas de pera, y ese tipo de cosas, niños pobres, me acercaba a hablar con ellos, y un día el padre rector me llama, y me dice, venga, vaya para atrás, me dice, ah, me dice, ¿por qué está hablando con esos niños? Bueno, porque son niños que, son pobres, y venden estas cosas, usted no está aquí para hablar con esos niños, su padre paga mucho dinero, para que nosotros le enseñemos a hacer lo que usted tiene que hacer, y yo le dije, pero si usted mismo ha dicho, que todos somos hijos de Dios, así de sencillo, ah, mejor cura, alemana, va y va al fondo, y me trae unas varillitas de mimbre, son más bonitas que usted vea, se las traje, se las corté con delicadeza, con ellas me azotó durante horas, entonces, la contradicción que se produce ahí, es decir, ¿qué somos? somos cristianos, nos están enseñando, somos hijos de Dios, pero al mismo tiempo, nos podemos estar con los pobres, o con estos, porque son comunistas, o no sé qué cosa, entonces, veo por casualidad de Roma, ciudad abierta, porque vamos a la matiné, con una tía mía, la tía Teresa, que íbamos siempre al cine, y veo, entonces, que todos ellos están juntos contra la dictadura, contra el mal, contra el fascismo, y digo, bueno, sí, ese es el camino, y entonces, mira, me abre un mundo, no está en contradicción, con que yo crea, en el sacrificio de Cristo, ni en los milagros, ni en los arcángeles, de toda esa maravilla, de la infancia, no está en contradicción, con que yo ame, también, y sienta que los pobres, no tienen que ser pobres, ni anden sin zapatos, porque ese era el chile que vivíamos, y entonces, encuentra un camino, sin duda, y ese camino, lo he seguido, y después se corrobora, tiempo después, se corrobora, con la decisión del Papa Juan, Juan XXIII, cuando dice, le dicen que, que Pasolini, no puede hacer, el Evangelio según San Mateo, porque es homosexual y comunista, y dice que la haga, precisamente por eso, lo va a hacer muy bien, las películas, esas, del Pasolini, esta una también, de las que te hace llorar, si, cada vez que la veo, y me parece que las bienaventuranza, eso que es magnífico, de los Evangelios, que es el primer gran manifiesto social, en realidad, que se conoce, está muy bien resuelto, desde el punto de vista, del arte cinematográfico, ¿qué es el cine? mire, te voy a pedir una definición, tú diriges una escuela, de cine entiendo, ahí en O'Higgins, ¿qué te llamas? en la Universidad de, en la Universidad de O'Higgins, en la Universidad de O'Higgins, y uno te pregunta, ¿qué es el cine? Tarkovsky dijo, que el cine era, esculpir en el tiempo, por ejemplo, ¿qué dirías tú? ¿de qué es lo que es el cine? decía, es una estatua de movimiento, también, esculpir en el tiempo, yo creo que es plantar árboles, plantar un árbol, que extiende la rama hacia todas partes, y que si tú lo cuidas, y tú lo haces con el amor, que se hace plantar un árbol, y lo ves crecer, y crecer, y crecer, y lo cuida, eso será una narrativa múltiple, porque eso es, una múltiple narrativa, en la cual uno va, una rama, otra, algo donde van a ser una flor, una hoja, pasa por el verano, pasa por el otoño, que sería el momento más magnífico, que tienen las artes, el cine, en la vida, en el invierno, el verano, el renacer permanente, la dialéctica permanente, y todo lo estás viendo allí, frente a ti, hay una película muy linda, muy hermosa, de un cineasta español, muy dotado, y que, pone en el membrillo, y pone en la cámara, frente a un membrillo, y eso va creciendo, y creciendo, y creciendo, y la cámara, vuelve, vuelve, y está, y se ve todo el proceso, del desarrollo de la vida, maravilla, es como un poco la parábola, del gran amostaza, de la Biblia, de Jesús, ese gran amostaza, que transformará después, en un árbol gigante, cuando le preguntan, ¿qué es el reino de Dios? Eso es. Claro, claro que sí. Tu gran árbol, que ha seguido creciendo, no solamente hecho raíces, sino que tiene un frondoso, es frondoso, digamos, y que es considerado, no solo la mejor película de la historia del cine chileno, sino que, una de las mejores películas, del cine, latinoamericano, y mundial, es el Chacal de Nahuel Toro, a ver, ¿qué pasó ahí, qué hizo que ocurriera, todo lo que ocurrió, para que existiera el Chacal de Nahuel Toro? Yo recuerdo que Sergio Larraín, el fotógrafo, cuando le preguntaban, por una gran fotografía que le había hecho, decía que había que estar, el fotógrafo tenía que estar en un estado de gracia, antes de obturar, y obtener la fotografía, parece que todo el equipo con el que trabajaste, y tú, estaba en un estado de gracia, cuando hicieron el Chacal de Nahuel Toro. ¿Qué pasó ahí? ¿1960 ahí? Ocho. Ocho. Yo creo que, es una muy buena, definición, lo que tú has dicho, estábamos en un estado de gracia, la conexión entre nosotros era casi sin hablar, por ejemplo, con el director de fotografía, con Héctor Río, era casi, casi, de mirada, casi sin hablar, con los actores, y con el actor principal, sin duda, estábamos conmovidos por esa historia, yo pienso, yo pienso que esa historia nos conmovió por el gran contraste que existía en la historia misma, esa profunda contradicción, todas las obras de arte nacen de una profunda contradicción que conmueve, creo yo, y es que un ser humano en estado prácticamente animal es convertido en un hombre, se le enseña y aprende, y cuando él aprende, lo mata, es que es totalmente, totalmente contradictorio y explica la sociedad chilena, te preparan, te enseñan, te llevan, te acate allá y luego te liquidan, luego, como decía, Raúl, le cortan las piernas porque no corra, y esto ocurre, entonces, eso es Valenzuela Torre, ¿no? Valenz, sí, Jorge Valenzuela Torre, Jorge Valenzuela Torre, el hecho que tú narras en la película, ¿dónde lo encontraste? ¿Cómo llegó a ti? ¿Fue una noticia que viste en un diario de la crónica policial? ¿Fue un hecho que conmovió al país? ¿De dónde viene esa historia? Sí, que yo soy poco actualizado normalmente, la verdad, las cosas que pasan así no me quedan mucho a veces, pero eso había pasado ya hace un tiempo y yo estaba en la casa de mi madre un verano por ahí buscando y en la casa de mi mamá siempre, como te conté antes, estaban desde los tiempos aquellos que llegaban en el ferrocarril, las libras, las revistas, y un alto de periódicos viejos y empecé a leer a ver algunos periódicos que son muy buenos, son unas novelas y unos cuentos extraordinarios, sobre todo los de provincia, porque no se le ocurre contar los hechos que están pasando, sino cosas, tú lees como si fuera hace 100 años a trato y de repente encontré un encabezado que me llamó la atención y este encabezado decía ¿cómo vaya a morir canaquita? y después comilla sin chistar porque sería feo y empecé a leer era rufiano completamente ¿cómo vaya a morir comilla sin chistar porque sería feo? y luego la historia luego busco más por ahí y veo otra otro otro titular ¿por qué mataste comilla ¿por qué mataste a los a los niños hombres? cierre comilla para que no sufrieran los pobrecitos ¿qué es esto? ¿es cierto en Medea? yo venía saliendo de la escuela de teatro pues eso se explica que tenía auripio y tiene orígenes griegos además así que en la sangre claro pero también porque venía ¿en qué sentido es Medea el chacal de Nagualtoro? Medea dice lo mismo dicen lo mismo los matemios que no sufrieran ¿cómo? ¿cómo traspasa eso el tiempo? ¿qué es la condición humana? ¿qué ocurre? ¿cómo viene de esa Grecia que nosotros veíamos como la cuna misma de la civilización de la cultura viene una frase hacia el chile más rústico más interior más el chile más profundo y abandonado para que no sufrieran los pobrecitos y sigo leyendo y sigo leyendo le creo no le creo no le creo sí le creo no le creo bueno voy entonces a 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 anticipándome un consejo que me dio después García Márquez cuando no fui muy amigo cuando no sepas algo tenga duda sale a la calle y pregúntale a la gente pero eso anticipándome porque en ese tiempo no lo conocía encontré en Chillán entre otras cosas muchas cosas pero encontré algo que era el relato del del escribano que está en los en los en los juzgados el hombre que saca las declaraciones y entonces el relato era completamente rufiano el relato del 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 que del que del que recibió el testimonio de las declaraciones de José el Carmen al juez lluvia ahí y caía la lluvia y entonces el patrón me mandó y yo me mojé y me mandó a la lluvia sin manta completamente ya no en llama y sigue el relato y sigue ahora Miguel a veces de una gran historia como esta una buena historia se puede hacer una mala película pero ¿qué es lo que pasó para que terminara haciendo la película que es que uno pueda verla y siga siendo una película completamente vigente actual que conmueve bueno tenías a Nelson Villagra un gran elenco que Nelson Villagra aparece poseído al personaje si estaba poseído si a veces nos costaba dominarlo después de rodaje pero bueno si claro ese estado de gracia que dices tú ¿de dónde nace? hay que tomar en cuenta se dice en mi primera película tenía 25 años yo es verdad pero yo ya había hecho mucho teatro y mucha televisión mucho como ejemplo hice la muerte de un vendedor viajante de Miller y la hice en una no había videotape por lo tanto fue directo al aire tres horas con cuatro cinco seis cámaras había hecho la América Blanca que una adaptación muy buena de Antonio Escármita también con varias cámaras había hecho un programa desde el puente había hecho Martín Rivas había hecho Les Gana bueno tenía y había dirigido teatro y había escrito teatro entonces cuando yo llegué a la primera película de largo primero me pareció raro hacerlo con una sola cámara porque estaba acostumbrado a la multiplicidad de cuatro cinco seis cámaras que hoy no son nada pero en ese tiempo y a elegir los planos a seleccionar y había tenido también grandes maestros como siempre lo he dicho como Fernando Belet que me enseñaba él era muy enigmático y decía por ejemplo no haga planos medios y yo dije ¿por qué no? porque no dicen nada y se iba ¿me entiendes? se iba a otra cosa ¿y tenía razón? yo creo que sí porque en realidad los planos medios a mí no me dicen nada los grandes planos o los grandes primeros planos o los planos de conjunto pero el plano medio es como un plano soso es como para que el personaje no se salga de cuadro para que no entre mucho para que tampoco salga para que le salgan un poco los brazos porque como se cortan entonces ni siquiera el plano americano que inventaron en Hollywood para que se dieran las pistolas acá no se ven pero acá las rodillas sí bueno entonces eso yo creo es lo que quería decirme o decía el punto de vista bueno bueno venga ven acá estamos filmando en unos cerros una ilustración para televisión puso la cámara en la tarde muy tarde y puso la cámara con un lente un teleobjetivo frente a un arbolito así raquítico y todo venga y mire como yo era su discípulo fui a mirar y empiezo a ver que maravilla como cambiaban las flores como cambiaba la textura como cambiaban los volúmenes como se llevaba otra parte como traspasaba y si el tiempo como venía una gota de agua cayendo cayendo y le digo pero si esto es lo que andábamos buscando bueno hijo eso es el cine lo que usted me hizo hacer toda la mañana porque era camarón fue gimnasio nunca lo voy a olvidar oye que buena esa enseñanza entiendo que partió el rodaje de la película esperando un amanecer esperando la luz seguramente y ahí pasó algo bien increíble porque parece tu mujer estaba esperando tu hijo que iba a nacer y a ver cuéntase historias porque es bien potente alguien te dice te lleva la noticia de que iban a hacer estaban buscando la luz estaba el director de iluminación diciendo ahora hay que partir ahora y tú podrías haber parado ahí sin embargo creo que respondiste cámara o sea sabiendo que había nacido tu hijo decidiste partir el rodaje digamos ¿cómo fue ese momento? inolvidable o sea inolvidable no dice nada inolvidable pero fue un gran momento de mi vida porque nacía mi hijo y yo nacía como cineasta bueno estábamos durante muchos días esperando el momento y recorrimos mucho como si fuéramos corredores de auto el terreno yo siempre lo recorro mucho y ahí con mayor razón con Héctor con Héctor Río el director de fotografía hasta que elegimos el lugar acá la cámara abajo están las montañas estas montañas a tal hora tomábamos la hora están en penumbra la penumbra tiene que aparecer allá va a aparecer la luz después cuando el niño recorra este este trayecto el inicio de la película cuando el niño cuenta ya pero con voz de 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 adulto su inicio iba caminando y entonces estábamos allí esperando esperando con un frío que en mayo hace frío era el 2 de mayo esperamos 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 ahí y estábamos a punto y Héctor de alguna manera estaba un poco nervioso porque él quería hacer coincidir la luz la penumbra de acá con la aparición de la luz acá en la montaña montañita una montaña y luego entrar en la niebla de acá con mucho más luz y yo decía vamos a ver si se produce porque algún día lo habíamos visto pero y lo teníamos que nos metábamos a menos pero eso no quiere decir que va a resultar y estamos allí y en el momento pasa un ayudante que viene de Chillán y él me dice ah llamaron de Santiago nació tu hijo y en ese momento Héctor me dice ahora 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 y le digo cámara todo ocurrió así nacieron tus dos hijos al mismo tiempo así es el chacal de Nahuel Toro y yo estaba seguro y yo no pregunté por él pues yo estaba seguro que yo estaba bien y tu hijo es el que llegó a ser ese hijo el que llegó a ser Miguel Joan director de iluminación si el director de fotografía es sincrónico o sea estaban buscando la luz y tu hijo el que nace llega a ser un gran director de iluminación en el cine impresionante son esas sincronías de la vida muy impresionante esa sincronía de la que podría hablar Jung Jung al que tú citaste en tu discurso cuando asumiste como presidente provisorio del consejo constituyente citaste a Jung me llamó la atención porque te voy a preguntar después de eso pero te voy a preguntar por esta frase que me encantó las primeras luces del cine son las primeras luces de la vida que me explique esa frase que la encuentro muy hermosa muy sugerente es difícil de explicarla es difícil el cine en un lugar cuando es cine es vida no hay ninguna posibilidad el cine es vida los grandes directores las grandes películas siempre son un momento de la vida y del tiempo que uno logra captar y ese tiempo y esa vida que solo en el cine se produce se puede volver a revivir cosa que no ocurre en ninguna creo que en ninguna otra arte permanece creo que en la pintura de alguna manera pero el que mira es otro siempre sin embargo la película el espectador es siempre el mismo porque el inicio mismo de su mirada es el inicio de la vida pueden pasar mucho tiempo pero si tu ves La Fuente de la Doncella vas a retrotrager de Berman Berman si ah no lo dije es que como esta siempre preciosa película si 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 que Berman es como Dios para el cine ah claro hizo todo entonces cuando la ves el sentimiento te retrotrae a la edad que la ha visto por primera vez y entonces es principio de de la vida estos planos de más funcidio en el actor mientras se baña y se golpea ¿de acuerdo? y se prepara para la venganza es tremendo es impresionante es como el nacimiento mismo de los sentimientos en el hombre la venganza es golpeo golpeo y cae el agua sobre el y el hombre no hace nada mira pero uno sabe lo que está ocurriendo te haces parte entras tú en ese sentimiento Allende te nombró entiendo director de Chile Film estaba nos vamos a saltar a checar en agua el toro a esa década a esos tres años frenéticos épicos tremendos que fueron los tres años de la unidad popular que para tu generación es algo que nunca se puede olvidar jamás yo era mucho más chico también me acuerdo ¿qué edad tenía? imagínate el golpe yo tenía 73 yo tenía 12 años pero me acuerdo perfectamente el discurso de Allende todo y tenía 12 años para ti a ver Allende te nombra director de Chile Film entiendo que háblame de Allende tu relación con Allende primero primero él me nombró presidente del directorio yo no acepté ser director ejecutivo estaba muy metido en mi era un hombre cautivante absolutamente cautivante si yo tuviera que elegir de todos los hombres que conocí en mi vida que son muchos muy importantes de las personas sin duda que uno de ellos sería Allende y sería quizás el más cautivador y el que más quise Allende producía sentimiento en la gente producía acercamiento producía amor seguramente porque tenía ese sentido wismiano de la vida a lo mejor nunca leyó a Wisman pero de amor por la vida amaba la vida amaba cada instante de la vida cada minuto hasta el momento amargo amaba la vida esa sería mi 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 primera mi primera proyección de de Allende entonces claro en 64 se produjo ahí un hecho en una de sus campañas en la cual yo era asistente de Jorge Lillo un profesor mío en la en la escuela de teatro gran actor y se produjo un desacuerdo y entonces quedó vacío el cargo y el espectáculo había que hacerlo el domingo antes hacían como una especie de alegoría sobre Chile después hablaba del candidato y esa alegoría y todo lo mal y era jueves o miércoles y el acto entonces Salomón Corbolán que era el jefe de la campaña dijo ¿y quién sigue? y el mismo Lillo le dijo Litín que es mi asintente me dijo usted entonces sigue yo no quería porque era mucha responsabilidad y segundo porque adhería a don Jorge Lillo al director pero él me dijo hazlo por favor bueno lo hice y salió muy bien entonces eso produjo un acercamiento con él porque después me llamó conversamos hablamos yo lo asesoré en su imagen trabajé con él a honores esto esto lo digo porque ahora ya no existe eso en la política hoy día todo 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 es absolutamente pagado nosotros nosotros trabajamos a honores y entonces lo acompañé a determinados lugares vi la estructura de su discurso vi el cambio que se iba produciendo en él también en la misma era un hombre joven en la misma medida que iba madurando y después ya en el año 70 la cercanía fue muy grande porque después de esa derrota Allende quedó muy solo entonces uno de sus grandes amigos Augusto Olivares era lo asesoraba para que siguiera para que siguiera siendo una figura política la televisión y entonces yo fui asesorando porque el perro casi lo llamaba me llamó y yo era su amigo a pesar de la diferencia de edad Elvio Soto también participó ahora eso que tú dijiste quedó solo bueno finalmente Allende quedó solo también en la moneda de alguna manera y después quedó solo 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 dentro de su partido también en un cierto sentido según uno lo lee en una biografía no sé si la leíste Daniel Mansuy Salvador Allende muy buena muy interesante estuvo acá en la entrevista uno se da cuenta lo solo que estuvo ¿qué dice esa soledad de Allende? que siempre estuvo solo yo creo que siempre estuvo solo yo siempre yo me miraba que se lo veía una vez tuvimos una pequeña discusión por el cambio de anteojo yo le dije mire sabe que estaba mirando examinando lo de la televisión y usted que es tan cercano tiene tanto amor por la gente tanta ternura y aquí en las reuniones se ve en la televisión no se ve porque hay algo lo que aceptó después de una discusión en la que intervino también quien era su gran aliada que era la Tati un gran personaje muy desconocido en Chile jugó un papel muy importante en todo lo que decidió Allende y entonces empezaron a ver los ojos y estas cosas cambiaron los planos cambiaron los programas entonces bueno también empiezan a nacer confianzas mutuas naturalmente tú lo entiendes y yo a veces lo miraba ahí a esa tremenda soledad distancia que imponía que se imponía en la melancolía de sus ojos entre él y los demás yo creo que Allende siempre estuvo seguro de alguna manera que subía ahí a terminar más o menos como como terminó eso no se puede comprobar es una sensación una sensación mía porque esas cosas que decía de repente con humor sarcástico o sin humor o qué toquen toquen que están tocando carne de estatua le dijo el cardenal Silvio Enrique no es que no es que lo dijera cualquiera es que no eran cosas que que le surgió allí tenía eso venía con eso desde el 52 que fue candidato por primera vez que yo lo vi desde lejos porque en el colegio nos prohibieron salir porque había que desfilar con antorcha contra el comunismo y vimos un caballero por allá que saludaba que parecía profesor de liceo de provincia después él fue cambiando él fue esa personalidad interna se fue transformando en alguien muy querido y muy querido por la gente y muy cercano y yo tenía esa sensación cuando estaba con él de seguridad en vivir y seguridad en morir era la historia cristiana era la historia Allende era la historia y yo había estado al lado cercano y hablando un poco pero con De Gaulle por ejemplo no tenía la historia y el Castro conversaciones de horas a sola muchas pero nunca y otros más nunca tuve la sensación de la historia como estando con la certeza la certeza que es inexplicable de Allende de Allende incluso en lo que uno podía decir hoy está equivocado entiendo que le gustaban los Spaghetti Wester o los Wester si y veías películas contigo varias varias porque a última hora se le ocurría a Miguel consiga una película porque quiero ver uno y yo sabía que eran los Wester lo que más le entró pero a veces había momentos muy tiernos porque decía siéntese aquí para que me explique la película que me encuentre me sentaba al lado de él y realmente claro cansado y todo porque se dormía y se apoyaba en mi hombro y el juego era que yo lo despertaba y le contaba rápidamente la película entonces él decía bueno le encantó la película a otros invitados que él tenía a veces pero ese recuerdo no lo diría en otro programa si no fuera este porque sé que también que tu público es una selección de público no en otro programa y entonces tenía esa épica pero también tenía esa ternura tenía algo que en la odisea no estaba en la odisea tiene de todo poca ternura pero esta cercanía humana el yendo tenía unas manos y los dedos eran más o menos cortos pero era una mano muy afectuosa si tú te fijas en los detalles y examinas la foto cuando está dando la mano está dando la mano está dando la mano como se da en Chile la mano así como de pescado quizás no se aceptan esta es una mano mano mira las manos tú crees que lo que pasó ahora que se van a conmemorar los 50 años ¿qué te parece primero la idea de conmemorarlo en el contexto que estamos viviendo en distintos juicios fue una derrota los gallentes o fue también un fracaso cuál es tu mirada cuál es la mirada que hay que hacer como hombre izquierdo digamos en primer lugar fue una consecuencia que está generada de partida es una consecuencia que no va a llegar a su destino en la idea misma de que se pudiera establecer un régimen socialista de acuerdo al socialismo que existía por la vida democrática se podía hacer un camino y él estuvo cierto cuando dijo lo dijo al inicio este es un camino al socialismo y lo explicó muchas veces pero luego la situación se fue enredando se fue creando se fue creando un clima y fue ya una consecuencia evidente de lo que podría ocurrir ahora la victoria de él es la victoria en la historia porque ahí está ahí está presente y si estuviera aquí con nosotros diría oiga mire usted ve ahí pero un juicio más político porque ante la figura de él que obviamente que una figura legendaria es fácil no hacerla autocrítica digamos si tú tuvieras que hacer una autocrítica que falló en el proceso miraba con 50 años de distancia en el proceso la intolerancia la intolerancia que algo que es una característica chilena intolerante ayer intolerante hoy intolerante hoy hoy mismo la intolerancia se manifiesta en no aceptarse el uno al otro o sea si los dos estamos aquí juntos no los dos no pensamos lo mismo pero nos aceptamos y vamos a tener una relación y un respeto la falta de respeto del chileno por el otro por el otro que piensa de forma distinta hasta hoy hasta hoy el enfrentarse a las estructuras chilenas medievales es casi una condición que ya está determinada que conduce a fracasos Chile no se moderniza se moderniza aparentemente edificios hay para allá edificios para acá muchos edificios que no permiten incluso ver la cordillera pero la condición chilena está allí todavía la izquierda y la derecha la izquierda y la derecha la derecha dura la izquierda dura la derecha más blanda un poquito más se olvida en todos los años de historia del liberalismo porque se olvida completamente que ya en 1833 ya se están disputando ya el razo y el sañato está o el chau está disputándose con los conservadores ya estaba llamando a los radicales al poder y los radicales recién aparecían en el norte como si fueran los mismos diablos la intolerancia que se manifiesta se manifiesta con 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 pero como chile olvida balmacea como es posible olvidar en los planteamientos la lucha el testamento político de balmacea y y pretender que uno que sea de este lado del otro no es un chileno republicano que lucha para reconstruir una república la misma que nosotros queremos ahora sin embargo hasta hoy rige la intolerancia y podría haberlo habido podría haber habido acá un enfrentamiento mayor un enfrentamiento mayor durante lo que se llamó el estallido social ahora lo dicen lo dicen los generales de carabineros incluso hoy día o hace poco en los periódicos y entonces sigue siendo intolerancia yo me pregunto pero no hay la posibilidad de dejar la intolerancia y abrirse discutir conversar y llegar a ser un país democrático en cual se instalan las tendencias y se respeten a sí mismos entiendo que tú tienes los planes por lo menos te leí una entrevista creo que fue en enero de hacer una película medieval que aporte a la reconciliación y que es una faula un zapatero brevemente cuéntame este proyecto que me pareció que un aporte a la reconciliación posible o imposible no sé un día me dijo García Amar que si lo cuentan no lo hacen no hay que quemar el pan a la puerta del horno pero ya lo contaste en una entrevista en la tercera pero más o menos sí sí pero hablemos del espíritu que está de esta película que quieres filmar efectivamente o vas a filmarla cuando efectivamente incluso el mismo día que he hecho de ser constituyente porque lo tuve que dejar con mucha tristeza pero también con mucha ilusión de ser constituyente contribuir a esto que no está resultando en este momento como yo quisiera por lo menos es firmar esa película para construir desde mi punto de vista a la reconciliación humana de un país que yo creo que debe reconciliarse que no tiene ningún motivo a 50 años de no tener la posibilidad de dialogar y hablar sin odiárselo uno al otro y sin querer hacerlos desaparecer es lo que acaba de decir el expresidente uruguay Pepe Mujica que ellos también celebraron sus 50 años diciendo es hora ya de cerrar la página y reconciliar y lo han hecho bien en Uruguay yo creo y yo creo que que Mujica es muy práctico yo creo que hay que abrir la página yo creo que hay que leerse hay que leer y hay que entender qué es lo que somos finalmente y aceptarnos ir más allá ¿por qué no podemos ser una sociedad pluralista? pero si Chile es plurinacional por ejemplo pero si yo vengo yo soy la segunda generación de chilenos y hay cientos y cientos hay casi un millón de palestinos en Chile son segunda generación y son chilenos y hay alemanes y hay franceses y hay ingleses y hay ¿por qué no podemos aceptar con toda tranquilidad y serenidad y orgullo la cultura original la cultura mapuche original de una parte del país ¿por qué no respetar la cultura? cuando se discute de la tierra es imposible no discutir del agua es imposible no discutir de lo que proviene de la tierra frutos es imposible no respetar ¿por qué no discutir del respeto por la tierra? ¿respeto por la tierra? no no eso tiene que ser sembrado de esta manera no el problema del autoritarismo chileno es algo medieval no hemos en América Latina ya lo sabes tú no ha habido no ha habido el periodo no ha habido el medioevo no hay renacimiento claro y por eso hace una película medieval pero dijiste deslizaste un comentario medieval justamente medieval por el por el estilo delizaste un comentario que me dejó preocupado como diciendo este proceso que no va bien no está yendo bien ahora la discusión en el consejo constitucional en el que tú estás participando desde tu punto de vista así es ¿por qué no está yendo bien? porque la gente no lo percibe bien y nuestro nuestro objetivo es la gente no es el discutir más o mejor con los abogados que están en el consejo convencional o sea Chile no es un tribunal o sea el argumento permanente es es que la ley es que la ley y es que el estatuto y es que la ley cuando vamos a hablar un lenguaje que la gente comprenda si hay una cantidad de votos que votaron por mí y por otros candidatos por supuesto ¿cómo no le vamos a explicar a la gente en términos que la gente comprenda y entienda lo que se está diciendo Cristiano lo que se quiere hacer una constitución no es un asunto de expertos porque entonces voten los expertos y se acabó ¿y qué te pareció el trabajo que hicieron los expertos? no es bien está bien pero dijiste que no tenía alma que no tenía vida no porque son como respuestas de inteligencia artificial yo las contesto todas en un día y medio claro claro la libertad es para todos claro todos tienen derecho a la cultura al cine y a la pero ¿qué es lo que le faltaría a esta constitución que hay que hacer? ¿cómo te le imaginas? dijiste que tenía que ser sobrio el texto que el anterior hubo excesos líricos etcétera mucha retórica ¿qué es lo que debiera agregar ustedes los consejeros a esta constitución para que la gente para que el pueblo la haga suya digamos el pueblo chileno una vez por todas la haga suya como me dijo como me dijo un campesino cuando yo les estaba explicando el problema del agua en una asamblea en Sartirena en Palmillo me dijo es que esto no cuaira no cuaira tú tienes que entender cuando las cosas no cuairan cuando no cuairan claro entonces un lenguaje sencillo simple sencillo ninguna de las dos palabras me gusta pero que la gente lo entienda no voy a la constitución a escribir mi novela también lo dije que el que quiera escribir Cien años de soledad que la escriba pero no hay tampoco voy a escribir un tratado de leyes voy a escribir un tratado que la gente comprenda de qué se trata somos chilenos vivimos en un país la gente tiene estos derechos lo que hicieron Santiago Arco y Bilbao era fantástico y eso en 1850 todo chileno junto con Nacer tiene derecho a la casa propia está claro todos lo entienden ¿no es cierto? todo derecho todo chileno junto con Nacer tiene derecho al trabajo tiene derecho a estudiar tiene derecho a la salud todos los derechos que defendemos ahora que llegáramos a un acuerdo en 5 o 6 no más es otra ilusión porque eso es lo que va a hacer la constitución mira lo que digo me atrevo a decirlo si llegamos a eso será un triunfo pero hay que explicarlo claramente ahora tú dijiste en tu discurso cuando asumiste la presidencia interina fue interina la presidencia más corta que has asumido en tu historia pero fue un discurso muy comentado y entre las cosas que dijiste es que tenemos que resolver nuestros problemas mirándonos a los ojos ¿has podido hacer eso con los republicanos dentro del con algunos? ¿te has podido mirar a los ojos con versiones? sí, sí, sí ¿cómo ha sido ese diálogo? cuéntanos un poco de eso bien y con mucha esperanza pongámonos de acuerdo hablemos claro toma mi bandera que también es la tuya que eso fue un suceso digamos dentro de lo que estábamos porque los republicanos nos hicieron bandera y yo pedí la mía y entonces el señor Silva avanzó y me dijo tome la mía era un gesto nos miramos claro que sí con otros y con gente de mi de de mi de de O'Higgins también hemos hablado para decir bueno pongámonos de acuerdo en esto o en lo otro veamos avancemos veamos en qué pero hemos avanzado lentamente en ese en esos encuentros también la presidenta me parece una una señorita muy bien muy bien preparada hizo lo hizo todo muy bien el traspaso fue todo muy fluido no hubo nunca ningún tipo de problema la 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 señora o señorita pero cuáles son los puntos donde parece que no se va a llegar a acuerdo o tú crees que son los nudos que habría que destrabar hoy en este momento porque creo que es bueno transparentarlo a la ciudadanía lo que está pasando porque la gente está desaspectada está desconectada de lo que pasa adentro entonces sería bueno saber o que tú cuentes qué está pasando adentro en este momento quizás puede ser bueno que no se sepa tanto porque el anterior claro había demasiado grito demasiado ruido y produjo el efecto contrario digamos efectivamente yo lo planteé en el pleno aquí no ha habido ni grito ni ni violencia verbal ni ningún tipo aquí ha habido un proceso de mucho respeto pero muy lento y de poco avance en el sentido que hay muchas exposiciones y nos llegamos rápidamente a la redacción de lo que la gente va a leer entonces es muy importante es muy bueno que vayan expertos a explicar educación educación es bueno pero también es muy importante comenzar a redactar rápidamente los puntos y ahí es donde va a comenzar verdaderamente la discusión en la entrevista que viste en la tercera sobre la película que quieres hacer esta fábula para la reconciliación dijiste que para que fuera un aporte a la reconciliación hay que tomar los dolores de uno y del otro pensar en el otro a ver qué has pensado tú en los dolores del otro en este caso la derecha una derecha que es hija de la misma derecha que te exilió ¿cómo hija de la misma? o sea un gobierno de derecha te exilió digamos y hoy día tienes que encontrarte con esa derecha para conversar de acuerdo ¿cómo ha sido ese trabajo colocarte en el lugar del otro? ¿qué has aprendido del otro? Mandela sobre todo de Mandela ¿qué hizo Mandela? sufrió hasta el infinito ¿y qué hizo? después del surgimiento salió de ahí transformado dijo voy a unir a este pueblo cruzó la calle y fue a conversar con el presidente que lo había detenido en la cárcel a tomarse una taza de té con él claro pero además transformó la situación de su país en todo sentido Mandela un gran ejemplo por ejemplo para mí y también de ponerme en la situación del otro de pensar que alguien que amaba su tierra de pronto se la arrebataron por los derechos campesinos que es otro problema a discutir pero siento que el dolor a quien le arrebataron una tierra que era suya que la plantó que la amó el amor a la tierra es un sentimiento muy fuerte debe haber sido muy doloroso y debe haberlo considerado muy injusto porque no lo entendía siempre los problemas en Chile son como la falta de entendimiento de las cosas dolor en la gente que sentía que le iban a quitar la libertad de su país aunque el presidente decía lo contrario pero yo no puedo dejar de entender que esa gente que salía a la calle no salía porque le daban cuerda salía porque lo sentía y eso es un dolor siento por ejemplo cuando cuando alguna gente muy extremista empezaron a cerrar incluso los kioscos de los diarios cuando se vendían los diarios ese hombre que vendía diario vende diario no es parte de un proceso ni ideológico nada vende periódico o vende pan o sea aquí hubo un problema de traspasar los límites de la clase media y sus derechos hacia sectores que a lo mejor tenían el monopolio económico a lo mejor a lo mejor entiendo poco del dolor del monopolio pero si de la gente común y corriente que sintió que estaban traspasando los límites de su libertad personal aquellas personas que dijeron usted va a tener si usted tiene dos casas van a tener que entregar una o aquella gente que realmente cuando cuando te lo cuentan en un principio miraba desde lejos y decía no todos son momios de derecha luego comienza a entender de que los seres humanos la gente no es ni momios ni derecha ni izquierda primero que nada mirarlos como seres humanos y al mirar como seres humanos tiene una mirada común es una mirada en la cual tú ella o él estamos sintiendo lo mismo frente a un hecho que ocurre frente a nuestros ojos claro tiene que ver mucho también con el respeto con el respeto a los demás y que se sintetiza en una frase de Benito Juárez que dice el derecho el respeto al derecho ajeno es la paz claro hay personas que vieron que se alteraba toda su forma de vida de la noche a la mañana y no eran ni no eran ni siquiera de derecha ni de izquierda eran personas entonces eso mirarlos como separar la ideología y mirarlos como seres humanos los dolores no solo del adversario sino los dolores actuales del pueblo chileno real de hoy parecen ser por lo que dicen las encuestas y lo que han dicho las últimas votaciones la seguridad la migración partiendo por ahí además de los temas pendientes de las pensiones la salud etcétera que ya se manifestaron en el estallido pero ahí hubo como una girada de péndulo algunos ven a la izquierda como desconectada una izquierda desconectada de Chile Profundo ¿qué autocrítica se ha hecho a la izquierda después de estas dos derrotas colosales? creo que la derrota del pleicito y la derrota y la elección del constituyente la más grande de la izquierda en décadas es como para hacer una reflexión ¿qué reflexión haces tú como hombre de izquierda de lo que ha pasado? bueno lo he dicho varias veces y de hace algún tiempo atrás incluso algunos años atrás en una crisis profunda en la izquierda en el mundo en el universo de la izquierda evidentemente el no haber aceptado por ejemplo como un principio fundamental determinante la democracia ¿no haberla valorado suficientemente? valorado suficientemente valorado por ejemplo aquí hay una historia muy rica Eugenio González que era el rector de la Universidad de Chile antes de los por ahí por los 60 o antes escribió el socialismo sin democracia no es socialismo haber llevado a la práctica eso siempre hasta hoy el socialismo lo escribe él era socialista porque el socialismo sin democracia no es socialismo y no existía cuando él escribe eso Allende encuentra lo de la vía chilena al socialismo ahí está el principio del pensamiento de Allende en su planteamiento de la vía chilena al socialismo era eso si eso se hubiese seguido nuestro destino sería distinto no lo seguimos esa es una falta de autocrítica en no aceptar que el que no piensa como yo no es mi enemigo aceptarlo no quiere decir que no tenemos la mano en la esquina no aceptarlo de verdad respetar y hacerlo y que se diga que se respetan las tradiciones de un pueblo que se respetan y se aman otro separarse completamente separarse un hombre de izquierda tiene que estar y de derecha tiene que estar al tanto de lo que ocurre en el mundo pero no tiene por qué querer aplicarlo en Chile porque Chile tiene sus particularidades y las particularidades hay que respetarlas hay que y hay que tratar de llevarlas a cabo para que la gente si la política se trata de que la gente sea feliz busquen formas y propuestas que hagan feliz a la gente es verdad que en el gobierno Allende hay una anécdota que me pareció divertida no sé si será verdad o no que tú propusiste llevar la Virgen del Carmen en una procesión o en una campaña justamente comprar un símbolo ancestral chileno cuéntame brevemente si yo planteé al inicio de la campaña del 70 y dije mire no es verdad no estoy de acuerdo que las banderas de los partidos tomen como bandera doctor la Virgen del Carmen y los héroes chilenos porque esos son nuestros símbolos la gente los comprende los entiende y los ama vamos con ellos que los partidos guarden sus banderas bueno la recepción no ha sido muy buena no no fue muy buena ni cuando le dije mire en el último momento de la campaña no entro por atrás en el escenario entre en medio de la multitud pase lo que pase y cuando suba al escenario y termine su discurso diga lo que la gente espera que usted diga venceremos viva Chile mierda lo dijo bueno toda la culpa la tuve yo pero ah tuve que es culpable de eso de que Allende dijera eso si a la nueva izquierda bueno Allende decía lo que él quería si tu le aconsejaste eso una sugerencia que me gustaba como ves a esta nueva izquierda joven algunos dicen que está desvinculada que es un poco boutique que no dice viva Chile mierda después de terminar sus discursos y por lo tanto no se conecta con el pueblo real ¿cuál es tu juicio de esta nueva generación? a la luz de todo lo que está pasando también y de lo que ha pasado en este año y medio de gobierno del presidente Boric ¿cuál es tu diagnóstico? mi diagnóstico es un no diagnóstico pero pero sí una opinión a mí me gusta mucho me gusta mucho como artista como hombre como ciudadano la figura joven de un gobierno joven nuevo y el presidente Boric creo que evidentemente falta tiempo para aquilatar lo que está haciendo para aquilatar y que tome decisiones que deben ser más definitivas y más claras en cuanto al gobierno el gobierno yo entiendo el gobierno es complejo Platón dejó a los poetas fuera de la república si los expulsó en el libro 10 no se los he perdonado nunca a mi me gustan los poetas no se los he perdonado pero tenía algo yo a mí también amo a los poetas pero la política no sé a lo mejor no lo sé pero la política cotidiana el cosismo mata la poesía y él crece en la misma medida que se olvida del cosismo y que plantea cosas claras a un país que está confuso respecto a esto y que evidentemente no podemos dejar no olvidar nunca el trabajo que hace la derecha y los sectores más reaccionarios del país para confundir más porque es una constante 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 o sea basta basta encender un noticiario en la mañana para entrar en el reino del terror este país vive asustado porque vive en el terror bueno eso también pero vive asustado por las noticias o porque la gente está viviendo problemas de inseguridad graves está viviendo problemas de inseguridad graves sin duda porque las noticias se transmiten también con terror no se transmiten de una manera más más objetiva y en forma más positiva porque esto esto de la inseguridad es un problema de todo Chile y hay que terminarlo con ello seguro yo creo que hay que hacer una alianza ciudadana policía barrio barrio a barrio para poder expulsar el narcotráfico el tráfico de droga y la violencia evidentemente llegamos a unos niveles que son insoportables pero exacerbarlo es otra cosa y yo creo que los medios exacerban este asunto y que el gobierno no tiene una política comunicacional adecuada desde el punto de vista de los medios entonces como que ahí en la izquierda se produjo un desprecio generacional estos son los viejos nosotros no somos los nuevos en relación de que de que no hay nuevos ni viejos es decir la experiencia de gobierno de 60 años o 70 años o los últimos son apenas un suspiro en la historia que son tres años cuatro Allende gobernó mil días mil días habría que hacer un examen cada 100 días o propongo para ver si que que fue su gobierno finalmente cuanto lleva el gobierno de Boric cuanto lleva el gobierno y que se le y que dicen los medios cada día si va al norte que va mal que tendría que ir al sur esto es como el poema de Machado de la paloma que si fue a la Antártida no porque tenía que estar acá eso es despiadado lo que hace Chile con Chile no le deja a los chilenos la posibilidad de hacer y si el próximo gobierno que viene no es de izquierda de derecha habría que dejarlo hacer también pero la izquierda hizo lo mismo con el gobierno de derecha anterior fue implacable la posición si claro bueno yo no pero no pensando en él pensando en en lo que tú me planteaste en la izquierda no en él oye Miguel entonces yo digo bueno si nunca dejamos que el otro se exprese o el otro o el otro haga que hacemos pero hay que poner también en contexto tanto lo que hace la izquierda pero que cuál es la crisis en la derecha porque ahora ahora aparentemente cuidado ahora aparentemente hay una una derrota de la izquierda y gana la derecha pero cuánto tiempo dura eso porque son votos de derecha no 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 vivimos una sociedad líquida ese término de Bauman sí los republicanos tienen que tener cuidado con su mayoría digo yo no no a mis preocupaciones evidentemente pero por qué no podría haber un vuelco allí no pensemos un minuto ni derecha ni izquierda pensemos en el bien común pensemos que de pronto puede aparecer un grupo de seres humanos bien equilibrados que piensen en el país y en el bien común y que sean verdes rojos azules o amarillos miguel no hablamos y ya se nos fue el programa en esta apasionante conversación deberíamos haber tenido dos programas para entrevistar a Miguel Lirín no uno de esos con tertulios con los que uno quisiera seguir conversando mucho tiempo no hablamos de tu exilio no hablamos de tu vida en México una parte importante y me gustaría brevemente hablar de tu relación con García Márquez primero que me cuentes muy brevemente como lo conociste entiendo que fue en un café en París y segundo por qué lo consideras tu un hermano mayor a García Márquez en que sentido lo fue ya brevemente un amigo escritor un día me dijo va a París yo voy al festival de Cane si toma el teléfono de Gado me dijo porque me pidió que te lo diera me lo dio Álvaro yo lo miré lo quise mucho lo llamé después de Cane y nos juntamos en el café Cluny y conversamos hablamos y estaba Mercedes estaba Eli también ¿fue una amistad a primera vista? a primera vista inmediatamente y era muy bullicioso ese día porque había desfiles de protestas en París pero entre medio de los gritos Mercedes decía que ciudad tan bulliciosa no reímos tuyo tuve una relación familiar muy fuerte después ¿por qué mi hermano y yo? por lo mismo porque siempre era acudir a él o estar con él o el que te llamara o leer sus libros antes que salieran a la imprenta ese tipo de relación juntarnos los días domingos los días sábados comer junto ir a aquí ese tipo de relación que hace que uno sea amigo se quiera se estima se respeta aunque no siempre estamos de acuerdo por supuesto evidentemente que no pero esas son las amistades verdaderas ¿qué le debes tú a García Marque o qué deuda y gratitud tienes con él ¿qué aprendiste de él? ser humilde en los momentos en las alturas y ser muy soberbio en las dificultades o sea Gabriel podía caerse pero se levantaba de inmediato el grado ¡pum! salía y tenía una actitud hacia la vida que tienen y que tienen los campesinos chilenos se levantan contentos se levantan felices ¿y tú te levantas contento? a veces últimamente sí porque esta constitución que estaba yo voy muy contento de hacerlo voy muy feliz porque sé que estoy cumpliendo algo que quiero hacer y que será públicamente lo último que haré en la vida porque sin duda que haré desde el punto de vista público pero me parece apasionante poder contribuir y a pesar de lo que pienso en este momento lo digo porque quiero ser una gigón picar en el lomo del caballo para que el caballo vaya más veloz y sí podamos entregarle al pueblo chileno una constitución que entienda que quiera y que ame Miguel yo te quiero agradecer este tiempo que me has regalado y nos has regalado con tiempo y en persona hemos conversado una hora cuarenta imagínate tú muchas gracias esta conversación continúa hace 20 años te entrevisté en la belleza de pensar y espero seguir entrevistándote no cada 20 años sino que más seguido porque siempre un gusto y un placer conversar contigo Miguel para mí ha sido un placer enorme verte de nuevo y conversar contigo y ha sido apasionante esta conversación me voy muy satisfecho a seguir con mi trabajo que mañana empieza a las 9 y media de la mañana y termina a las 8 de la noche en la constitución y estoy de acuerdo contigo con que es necesario dar a conocerle a la gente que es lo que se está haciendo para que no ocurra un fracaso porque no será un fracaso de un grupo será un fracaso de Chile de todas maneras coincido contigo y los invitamos para el próximo domingo para una nueva conversación espero tan apasionante como esta en vivo en persona y con tiempo gracias por habernos acompañado y en a entere la gente 趕 todos productos icanos cá